Todo el mundo cantando Cómo dejar que el lugar Casa era la felicidad Fue un padre Dejé y miguelo Viene que nacis Naceraon Todas las flores Y en la pianera Antista Cantaron Pará El señor Oye A mi herida Decido Y a la luz vendría a los dos Levantarte de mañana Y a tu bella mañana